Los últimos días, este piloto se ha vuelto sumamente popular en todos lados. Hay algo mágico y súper interesante en su capacidad para satirizar y burlarse de los nerds, ofreciendo una versión ultra grotesca de los fanáticos acérrimos de la cultura pop, pero a su vez, bastante acertada. Y es completamente innegable el deseo de ver mucho más cuando terminas de verlo por primera vez. Pero, lamentablemente... Lo cancelaron después de eso. O más bien, nunca le dieron luz verde. La respuesta del por qué no se decidió seguir con la serie es incierta. Se dice que Adult Swim rechazó la serie porque no tuvo el éxito esperado, cosa que no es cierta, ya que este piloto ha contado con una popularidad absurda incluso a día de hoy. Otra razón, y que incluso la da el mismo Evan, es que tal vez adaptaron la historia más débil de los cómics, y eso les arrebató su oportunidad. Pero insisto, es imposible que veas esto y no pienses que será un éxito. La respuesta más posible recae en el dinero. En el 2002, Adult Swim no contaba con el capital suficiente, y sus series tenían un presupuesto extremadamente limitado. Y lamentablemente, el Club Eltingville era un proyecto que exigía bastante presupuesto, pero que lo valía completamente.